hola a todos chicos aquí yo yo es 112 en su peor canal de beyblade del mundo y bueno chicos lo prometido es deuda pues ya tenemos un nuevo vídeo de unboxing de beyblade x y pues bueno como las tenemos en el título y en la miniatura pues vamos vamos en orden chicos porque este unboxing de que va a tratar del set 3 on 3 de grand dagger que dead set ojito el bx el bx 20 y vean nada más ve esto ve esto spoiler que nos mandaron que dron's world va a ser la la autosuicidación y pues ya nos están dando evoluciones no ya sabemos que vamos muy poquito del anime pero pues está poniendo bueno se está poniendo bueno se está viendo los ingresos de takara en esa animación pero bueno bueno pues aquí que viene en este set de grand dagger pues vienen tres tres veis como su nombre lo dice el tree on 3 set que es el grand dagger con 460 y hay este no me acuerdo cómo se llama la verdad no me acuerdo lo siento chicos ahorita ahorita me acuerdo el por eso baby shark este verde verde con un 380 flat y un este night shield con 580 y tapere tapere salieron para aventar hasta para arriba pero bueno el packaging pues ya el código para descargar la aplicación a dos de ataque y uno y uno de balance nada miren aquí tenemos igual desglosado por los los besitos súper coquetos y aquí tenemos a nuestro pequeño este cosima ecus ecusu si no mal recuerdo ecusu curu curuzu erucu curuzu creo se llama no no recuerdo bien y bueno aquí tenemos las piezas ya desglosadas todo de giro derecho todavía no sale izquierdo de gracias gracias a hashin soma pero bueno ya que necesitamos el estadio x y recomendaciones De combos, va Estos combos son con Grand Dagger Y por eso nos van obligados a comprar El set de Hellshine Pero bueno Que es un 4.60 con flat Y un 3.60 con High Tuppered, porque estos traen High, vale chicos, a ver De un momento Ay como se llamaba, ah ya me acuerdo Se llama Rush, este nuevo beat Así que pues ya, son piezas Recolores, realmente lo único bueno es El Grand Dagger, pero bueno Pues vamos a pasar a abrirlo A ver donde están las tijeritas Bueno, listo, aquí tenemos Las tijeritas, uh no es Family Friendly A Youtube no le gusta A quien se le ocurre llamar a estas horas De la noche Pero bueno, ahí está, uy Uy no es Family Friendly Pero bueno, vamos a abrirlo Sinceramente no voy a contestar No voy a contestar chicos, con la pena Uy, a ver, aquí está Vamos a dar cajita por aquí Y, uy, ojito, ojito No, 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 no Vamos a ver el código Porque los códigos los estoy juntando Chicos Ahora si, panfletos Ya saben, lo mismo que trae El Ray Horror Y vean nada más Se ven coquetos Me gustan, me gustan Espero que les parezca Se acercamos la cámara Y los sacamos del empaque Pues bueno, ya estamos un poquito Más cerca Y vamos de lo más sencillo A la joyita de la corona Vale chicos Primero tenemos un pequeño Recolor de Night De Night Shield La verdad está muy bonito En ese Morado Translúcido Me parece que tiene un poco De brillitos ¿No? No, no trae brillitos Chale, me estafaron Yo quería Uno moradito Así como el Fuchsia Con brillitos Pero bueno Tenemos El Ratchet El 580 580 Si es 580 Si no mal recuerdo Déjenme checarlo Y es el Si, 580 Chicos 580 No está mal No está mal Recordemos que este solo Ya lo habíamos visto Me aparece en premio de random Si no mal estoy Si no pues déjenmelo aquí abajo En los comentarios chicos Y por último Pero no menos importante Tenemos Tapere Tapere Pues ya les digo Sale Hasta para aventar Para arriba ahorita En todos los sets Vamos a armarlo Se siente bien El armado Se siente bien Me gusta Se ve simpático Me gusta este Bonito recolor Aunque sea mejor En rojo Pero bueno Seguimos con el Baby Char El Char 8 A color verde De hecho este me recuerda Mucho a un Tiburón Que se llama Tiburón limón Si no mal recuerdo No es verde Verde Pero pues creo que Se alusiona Ya sabemos Que el Char Tiene un poderoso Opera Tag Por eso me hizo Un poquito de ruido Que tuviera puros drivers Altos Bueno puros este Ratchet altos En el Ratchet Del Char Tenemos un pequeño 380 Y el beat Flat Ojito Creo que flat Ah no solo Está sucio Pero bueno Ahí está Vamos a armarlo Rapidito Porque todavía falta Hacerle una pequeña Prueba rápida De combate Tiene buena Presión de armado Me gusta Aquí está el Baby Char Verde Y bueno Ahora si Vamos con la joyita De la corona El Dran Dagger Ojito Dran Dagger La verdad Si se ve Un poquito Agresivo Su diseño Me agrada Me agrada Bastante Y pues además De que Ahora si Donde va El avatar Ahora lo a bestia Beat Es de color Blanco Le da un toque Muy distintivo En el Ratchet Que tenemos Tenemos un 460 Está coqueto Este cambio de color Le da un aire Bastante nuevo Y por último El nuevo Beat Rush Rush Se parece mucho Una flat Solo que es un poquito Más alta Y más delgada Y que no tiene Pues del hueco Aquí en el centro Vale Vamos a abrir Vamos a armar A Grand Dagger Lo siento Súper suave Chicos Pero vamos a ver Que pasa Pues ya tenemos Aquí el Grand Dagger Con Con la pequeña Rush Ahora si Prácticamente Pues el nuevo Es este Grand Dagger Lo demás Pues recolores Y refrititos Del 3 on 3 set Pero bueno Que les parece Si le hacemos Una prueba rápida De combate A estos chiquitines Y volvemos Pues ya estamos Aquí en el escenario X Y ya lo sabemos Que le hicimos Un pequeño Pues cambio Un pequeño Custom Y pues ahí Se quedó Bonito el estadio Y pues vamos A echar A pelear A Grand Dagger Contra el Baby Char Esto fue Decisión de Lady Lady va a aventar Al Baby Char Al verde Y yo A Grand Dagger Vamos a ver Batallita Nada más así Rapidita A 3 puntitos Rápidos Por no dejar Así que Vamos Sacen Habla No No ¡Gracias! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Ya, Dagger! ¡Déjalo! 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 ¡Ya! Pues vean, se papearon, se papearon al Charcel, ahora si literalmente lo golpea y se le salen los tenis Pero bueno, chicos en serio, Dagger pega durísimo ese no hay que aventarlo en defensa, este hay que aventarlo de canto para que agarre una buena velocidad, pues el Baby Char le dio con todo, tal vez en algún otro video probemos a Shield, probemos a Shield tal vez pero bueno, vamos a dejarlos aquí y pues la verdad, Dagger, Dagger se rifó, chicos, lo que es les digo, esta punta Rouge es para tirarla de canto, para tirarla derecho al estadio, para que agarre velocidad y ¡pum! lo vuele ya lo vimos, Lady Shasta me gustó un poquito pero bueno pues bueno chicos, aquí queda el 3 on 3 set el BX-20 que la verdad, yo siento que este está mucho mejor que el de Shine pero pues el de Shine lo vamos a tener mañana ¿por qué? porque ya me acabé todos los que tenía ya me acabé todos los que tenía yo espero que mañana lleguen más y podréles grabar para enseñarles el próximo videito ¿vale? y pues díganme chicos que, ahora sí, cuál de los 3 Bay les gustó más, a mí en lo personal me gustó el Baby Shark, pero Dagger, uff joyita ¿eh? la verdad pero bueno chicos, ahora sí, como ya es costumbre en el canal, ya saben que volvemos al, probando 5 combos de suscriptores, y pues déjanos su mejor combo para Grand Dagger para Grand Dagger para Grand Dagger ¿vale? déjanos su mejor combo, porque ya saben que viene, probando 5 combos de suscriptores, nuestros suscriptores guapetones y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, ya saben que si les gustó, dejen su like, un comentario, y si es posible, compartan con un amigo, yo me despido hasta luego, ¡amonos! ¡Adiós!